Muy buenas tardes hermanos, es un grato placer poder encontrarme aquí con cada uno de ustedes. Me siento muy privilegiado por la, en primer lugar, por la invitación que me han extendido para venir y enseñar la clase del doctorado y en segundo lugar también por la oportunidad que se me concede de poder estar aquí enfrente de ustedes y poder dirigirme a ustedes, presentar la palabra del Señor y que podamos ser edificados una vez más. En esta mañana, en esta tarde quisiera invitarlos a todos para que vayamos a el libro o el evangelio según San Lucas y quisiera que ustedes tuviesen sus Biblias en dos lugares, de pronto utilizando un divisorio, San Lucas en primer lugar, capítulo 19, coloquen una marquita allí, un divisorio y luego entonces si podemos ir al libro del Génesis y en el libro del Génesis entonces quizás capítulos 1, capítulo 2 para que complementemos el mensaje que aparece allí de parte del Señor Jesús. En San Lucas, capítulo 19, me dice la escritura que Jesús se encontraba reunido en la casa de un personaje llamado Saqueo. Saqueo era un publicano, pero se sintió muy privilegiado de poder entonces tener a Jesús en su casa y ahí realizó ciertas actividades que después Jesús en el versículo 10 expresó las palabras que fuesen leídas no hace mucho. Quiero reiterarlas una vez más, dice San Lucas, capítulo 19, versículo 10 porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se ha perdido. Me imagino que ustedes han leído este pasaje en varias ocasiones, me imagino que ustedes lo han considerado ya en diferentes momentos y cuando volvemos una vez más y tratamos de leerlo y tratamos de entender su mensaje nos preguntamos, ¿qué fue lo que vino Jesús a buscar y a salvar? Y quizás en algún momento que le demos, de pronto la iniciativa o la respuesta inmediata sería vino a buscar y a salvar al pecador, me vino a buscar, me vino a salvar a mí. Pero será eso, todo lo que incluye esa frase que Jesús expresara allí en San Lucas quizás para entender mejor qué fue lo que Jesús vino a buscar y a salvar pudiéramos hacernos un par de preguntas En primer lugar, Jesús no dice ¿Qué fue lo que vino a buscar y a salvar? El texto bíblico solamente me dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido pero Él no especifica ¿Qué fue lo que se perdió? Así que la primera pregunta sería Entonces, ¿qué fue lo que se perdió? Porque nadie puede reclamar que ha perdido 100 pesos si nunca lo estuvo ¿Correcto? Pero en segundo lugar al leer el texto y formularnos la pregunta ¿Qué fue lo que se perdió? También entonces necesitamos ir un paso más atrás y preguntarnos ¿Qué era lo que estaba allí anteriormente y que luego entonces se perdió? Así que había algo que estaba en buenas condiciones que disfrutaba de algo bueno y después entonces se perdió y eso es lo que Jesús viene a buscar y a salvar Así que para poder entender un poco más detalladamente este asunto de qué fue lo que Jesús vino a buscar y a salvar sería bueno entonces ir a preguntarnos ¿Qué es lo que había allá que después se perdió? Sin que ustedes pierdan el Evangelio de Lucas allá al capítulo 19 quiero invitarlos para que vayamos brevemente al libro del Génesis capítulo 1 capítulo 2 libro del Génesis capítulos 1 y capítulo 2 ¿Qué es lo que había inicialmente que luego se perdió? Génesis capítulo 1 comienza describiéndome todo el proceso de la creación y después de que me describe el proceso de la creación culmina con la creación del ser humano y quizás ustedes pueden notar el orden que Jesús lleva comienza creando lo inanimado y termina creando lo animado al final de cada día la conclusión era que era bueno era bueno y era bueno era la conclusión de cada día de la semana y cuando llegamos al día sexto de la semana en el verso 26 encontramos que a eso bueno que se había hecho anteriormente Dios le agrega un detalle más y es la creación del hombre y el verso 26 me dice que cuando Dios crea al hombre lo hace de una manera totalmente diferente a como creó el resto de los animales verso 26 dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y luego entonces señoree en los peces de la mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra cuando Dios hace al hombre le agrega tres dones le da tres regalos el primero lo crea a su imagen y el término imagen que aparece allí hace referencia a la parte física del ser humano y quizás alguno se preguntará suena interesante pero que tiene que ver conmigo y la única respuesta que le puedo dar a usted en este momento es que si Dios me hizo a su imagen Dios me hizo para reflejarlo a él físicamente y si a eso no sé si cómo le parece eso a usted pero a mí me parece muy interesante porque hace que sea de toda la creación un ser especial delante de Dios porque él creó animales y todos los animales tenían cuerpo pero mientras que los animales fueron hechos según su especie sólo el hombre tenía el reflejo de su creador la imagen de Dios a esta imagen le agrega la semejanza y quizás en algún momento se pudiera pensar que imagen y semejanza son sinónimos pero cuando venimos al texto bíblico no son sinónimos semejanza hace referencia a la capacidad intelectual del ser humano el aspecto espiritual del ser humano así que entonces no contento con darle al hombre su semejanza su imagen física Dios le agrega al ser humano su capacidad intelectual y de ser especial ahora el ser humano se torna único en la creación en la creación de Dios porque ningún animal tiene esa capacidad que Dios le concede al hombre ahora el hombre puede realizar actividades y lo que Dios realiza a nivel universal ahora el hombre lo puede realizar a nivel terrenal y por esa razón el Señor le agrega el tercer regalo lo invita a señorear sobre los peces de la mar sobre las aves de los cielos sobre las bestias etc que era lo que había ya en el principio entonces había un ser creado para reflejar a Dios en todos los aspectos no solo físico sino intelectual moral y espiritualmente el hombre es creado para entender a Dios servir a Dios y seguir a Dios y por eso entonces al final del sexto día de la semana el verso 31 del capítulo 1 de Génesis me dice que cuando Dios termina su obra en el sexto día vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera ahora indica que todo estaba en armonía todo estaba según lo planeado indica que ahora el hombre disfruta una relación tridimensional allá en el jardín del Edén disfruta de una relación buena con su creador habla con él se relaciona con él de cara a cara no hay barrera entre Dios y el hombre me dice también que el hombre disfruta de una buena relación con sus semejantes llámese ángeles llámese su pareja la relación es buena no hay obstáculo no hay diferencias el hombre también ve a los ángeles y se relaciona bien con su pareja pero a la misma vez el hombre también disfruta de una buena relación con la naturaleza los animales la fauna y también con la flora toda la naturaleza eso lo entendemos porque el verbo señorear que usted encuentra allí en el capítulo 1 versículo 26 ese verbo señorear que viene o se deriva del hebreo radá quiere decir mantener en armonía mantener bajo control no es un sometimiento sino sencillamente asegurarse de que todo esté trabajando en armonía y siguiendo a su creador todo marchaba bien me dice la escritura lastimosamente el capítulo 3 me dice que la serpiente que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo tienta hace caer a la mujer y eventualmente cae el hombre quizás en algún momento nos preguntamos que causó la diferencia entre Génesis capítulo 2 y el versículo 25 y Génesis capítulo 3 y el versículo 7 que causó la diferencia porque en Génesis 2 25 ambos Adán y Eva caminaban por el jardín tomados de la mano dialogaban el texto me dice estaban desnudos y no se avergonzaban vamos al capítulo 3 versículo 7 ahora una vez más se abren los ojos se ven desnudos y entonces se avergüenzan que pudo haber pasado el libro de los salmos me dice que hubo una pérdida salmo 8 algo ocurrió entre esos dos pasajes que causó una gran pérdida el salmo 8 David hablando de la grandeza y exaltando a Dios me dice en el verso 1 oh Jehová Señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra es maravilloso el nombre de nuestro Dios sigue él hablando y me dice a mí cuando veo tus cielos verso 3 obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites cuán importantes somos aún en esta condición pecaminosa se pregunta David y luego entonces brinda la respuesta en los versículos 5 y verso 6 pues le has hecho poco menor que los ángeles mi versión antigua termina traduciendo y coronaste lo de gloria y de lustre hiciste lo enseñorear de las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies no sé si ustedes tienen la antigua versión la están leyendo donde dice que lo coronaste de gloria y de lustre o luz puede ser mejor traducido como que lo vestiste de gloria y de luz así que el hombre en génesis 2 25 como resultado de su creación como resultado de esa relación tridimensional el hombre disfrutaba de una vestimenta especial que le permitía estar desnudo y a la misma vez no avergonzarse y cuando vamos a génesis capítulo 3 encontramos que cuando este come del fruto prohibido sus ojos se abren y ahora se ven desnudos y entonces se avergüenzan que se perdió el apóstol Pablo observando el texto nos dice que hubo una gran pérdida y romanos capítulo 3 allí en su carta a los romanos capítulo 3 verso 23 el apóstol me dice por cuantos todos pecaron están que cosa destituidos de la gloria de Dios hubo una gran pérdida y si empezamos a analizar un poco esa pérdida que podemos encontrar cuando vamos a esa relación tridimensional donde el hombre disfrutaba de una buena relación con su creador cara a cara sin ninguna barrera ahora ya el hombre no puede ver más a su creador esa parte de la relación queda afectada lo máximo que puede hacer el hombre es escuchar la voz de Dios pero más allá no puede ver nada hay una pérdida en la relación con sus semejantes que antes era buena ahora encontramos entonces en Génesis capítulo 3 que la relación del hombre con su mujer ya no iba a ser la misma no iba a ser una ayuda idónea sino que Génesis 3 me dice a mí que el hombre tendría entonces superioridad o se movería por encima de la mujer y cuando vamos a mirar la relación del hombre con la naturaleza hubo pérdida allí también quedó afectada la relación del hombre con la naturaleza que creen ustedes claro que sí puede el hombre estar en control de las tormentas no está en control de las tormentas quizá le preguntaría a alguno de ustedes quien en su sano juicio le gustaría pasar una noche en una jaula con un tigre solo una noche nada más no creo que a ninguno verdad porque razón porque ya no hay armonía entre el hombre y la naturaleza que se perdió se perdió esa relación tridimensional que existía inicialmente queda la pérdida allí no más o continúa la pérdida cuando usted va a génesis 1 26 el señorío que Dios le había dado al hombre sobre la tierra lo conserva o lo pierde y cuando vamos a hablar acerca de la semejanza de Dios sigue el hombre pensando sigue siendo un ser pensante es de luego que si pero el hombre puede pensar como Dios o como lo hacía antes de caer el mismo profeta nos dice hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno hay una distorsión en la forma de pensar y que podemos decir de la parte física del ser humano todavía tenemos cabeza todavía tenemos extremidades tenemos cuerpo ahí no hubo pérdida que creen ustedes hubo pérdida también hubo pérdida porque aunque tenemos un cuerpo físico ese cuerpo ha sido afectado ese cuerpo ha sido deteriorado por causa del pecado así que entonces en el principio la pérdida no fue solamente que el hombre cae en pecado y eso es todo sino que ahora tanto el hombre como toda la creación de Dios es afectada cuando regresamos a Lucas capítulo 19 versículo 10 en la casa de saqueo Jesús se coloca en pie y con alegría con satisfacción expresa porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido será que pudiera haber una conexión entre esta declaración y génesis noten la historia que lleva a Jesús a expresar esa declaración el capítulo 19 comienza diciéndome que en cierta ocasión Jesús venía y Jesús penetró o atravesó a Jericó y allí había un hombre cuyo nombre era saqueo y este saqueo tiene cierta descripción él era príncipe de los publicanos y a la misma vez era rico pero este hombre a pesar de ser príncipe de los publicanos y ser rico no disfrutaba de una buena relación no disfrutaba de una buena fama por qué razón saqueo era judío pero saqueo era publicano y eso se lo tenían en contra todos sus otros compatriotas dos razones quizás ustedes las han escuchado mencionar o quizás ustedes ya están familiarizados con ellas primera razón ser publicano o recolector de impuestos implicaba estar prestando su servicio a Roma y ser un servidor de Roma implicaba entonces que Israel o el pueblo judío era un pueblo todavía bajo servidumbre no era un pueblo libre y como entonces un judío tenía toda la disposición de servir a sus amos que los mantenían a ellos o los tenían a ellos en esclavitud segunda razón ser publicano implicaba que estos siervos de Roma no solamente cobraban impuestos sino que ellos se excedían en la cantidad que cobraban parte iba para el tesoro de Roma y parte iba para el tesoro personal no sé exactamente cómo manejaba saqueo esta situación pero el texto bíblico me dice a mí en el capítulo 19 y en el versículo 2 que este saqueo era rico él era rico de pronto no tenía el apellido rico pero si tenía los medios y quizás pudiéramos pensar bueno quizás algún dinero tendría este hombre pero más más tarde vamos a notar que este no era simplemente un rico cualquiera común y corriente era un rico bastante acaudalado el versículo 3 me dice que este saqueo buscaba ver a Jesús para saber quién era pero no podía por causa de la multitud y la razón era porque su estatura no le ayudaba pudiéramos decir de pronto un efecto del pecado entonces en el verso 4 saqueo se adelanta corriendo se va hacia el frente se sube a un árbol sicamoro para que entonces pudiese ver a Jesús cuando él estuviese atravesando por el sitio ahora yo no sé si a ustedes les parecería una coincidencia que Jesús entra por Jericó y Jericó no era un pequeño un pequeño pueblito de dos o tres calles nada más Jericó era una ciudad considerable y no sé si usted pensaría que Jesús coincidentalmente pasó por debajo del sicamoro donde estaba saqueo yo quiero pensar que esto no fue coincidencia quiero pensar que Jesús sabía lo que le esperaba intencionalmente toma la dirección donde está ese sicamoro había una cita divina entre Jesús y saqueo él sabía quien lo esperaba así que este Jesús llega al lugar levanta su vista levanta sus ojos Jesús y le dijo a él saqueo apresúrate desciende porque hoy he decidido o me es necesario permanecer en tu casa obviamente saqueo que pensaba que por su condición de publicano iba a ser rechazado como lo era por los demás líderes religiosos encuentra una diferencia y entonces se alegra y en el versículo seis me dice que él apresuradamente descendió y entonces lo recibió con gozo o regocijándose y mientras él se regocijaba el verso siete me dice que todos los demás viendo esa escena que hicieron todos los demás murmuraban diciendo me parece un término allí que algunas traducciones lo presentan como con hombre pecador pero que pudiera ayudarme a entender mejor porque la traducción sería junto a hombre pecador otras palabras no es que Jesús simplemente lo vea allí y mantiene cierta distancia con él Jesús se acerca están juntos junto a hombre pecador entró para compartir o convivir así que entonces saqueo está emocionado por la recepción de Jesús no lo rechaza no le reprocha y en el verso ocho saqueo se coloca en medio de la gente y empezamos a ver un proceso de restauración que hace saqueo en primer lugar y ahí es donde me va a mostrar que tipo de riqueza manejaba este saqueo se coloca en primer lugar en medio del sitio donde están comiendo donde están reunidos y luego me dice en el versículo ocho que él entonces le dijo al señor he aquí la mitad de mis pertenencias la mitad de mis bienes señor la doy a los pobres no sé no sé si usted le llama la atención esa declaración pero si usted estudia el trasfondo histórico de la sociedad allá en aquel lugar vamos a encontrar que aproximadamente el 90% de la población en aquel en aquel lugar allá en palestina en judea eran pobres o estaban bajo el nivel de pobreza era una pequeña minoría la que podía decir vivo bien o vivo mejor ahora cuantos pobres habían en Jericó o cuantos pobres habían en toda esa región no sé pero para él decir la mitad de mis bienes se la doy a los pobres quiere decir que él tenía bastantica lana tenía bastantico dinero pero no termina allí porque luego agrega y él menciona al final del versículo versículo y si alguno el verbo que utiliza es si alguno le he hecho a ver como se como lo traduciría en inglés se utiliza la frase black male extorsionado si alguno lo he extorsionado cuantas veces le iba a restaurar cuatro veces ahora siendo publicano todos los días sentado a la mesa de los tributos y la gente pasando por su mesa excediéndose en el cobro de los tributos a cuantas personas él abusó y les cobró en exceso y por cuantos años estuvo él sirviendo a roma como un recolector de impuestos para decir le retorno cuatro veces que tipo de riqueza manejaba este hombre saqueo pausemos que fue lo que se perdió en el principio que fue afectado en el principio había una relación tridimensional bien con dios bien con sus semejantes bien con la naturaleza había una restauración allí que creen ustedes como resultado de la aceptación divina que experimentó saqueo ahora saqueo decide restablecer su relación con quien con sus semejantes hay restauración y después de que entonces él restaura su relación con sus semejantes entonces me dice mi la escritura que jesús expresa en el verso 9 hoy vino la salvación a esta casa porque este también es hijo de abraham así que restaura su relación con dios y restaura su relación con el ser humano y entonces jesús concluye para esto fue que el hijo del hombre vino aquí a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido querido hermano amigo que está aquí presente ustedes que me están viendo desde la comunidad de sus hogares a través de sus pantallas de sus computadores por medio de las redes sociales la labor divina no es parcial la labor divina es total es completa jesús no restaura a medias jesús restaura completamente y jesús no escatima la persona que sea y la condición en la que se encuentra si el individuo tiene la disposición de restaurar su relación con el señor el señor le abre los brazos lo llama y le hace una restauración total gloria a dios por ello no sé cuál sea su caminar en esta noche con el señor no sé dónde está su relación con él en este momento cómo está su relación con él en este momento pero cualesquiera sea la circunstancia que usted pueda estar viviendo en este momento cualesquiera sea la situación que usted pueda estar experimentando en este momento basado en la palabra del señor le puedo decir con toda propiedad si el señor restauró a un hombre como saqueo el señor también lo puede restaurar usted en esta noche venga el señor abra su corazón al señor entrega su vida al señor y también Cristo expresará porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y usted va a estar incluido en lo que se había perdido que Dios nos bendiga en esta noche queridos hermanos amigos que señor nos dirija y que permita el señor que podamos también disfrutar de esa restauración que podamos conectarnos y estrechar esos lazos con el cielo y podamos entonces pronto poder entonces caminar con el señor restaurados completamente Dios me lo bendiga cada uno de ustedes y Dios me los guarde